¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Uno de mis contenidos preferidos de bonsai es la experimentación, los experimentos y hoy le toca el turno a esta piracanta. Pues sí, ahora os cuento por qué está en esta situación, en estas condiciones y la voy a utilizar para hacer experimentos, quizás algún día tenga un buen diseño y tal, pero por el momento le voy a hacer unos injertos, le voy a hacer injertos de púa de incisión lateral en piracanta a ver qué tal responde, qué tal funciona. Tengo algunos injertos planeados para esta temporada y este es el primero. Y esta pues quiero hacer también experimento de injerto por aproximación, a ver qué tal se da. Lo primero le voy a cortar todas las ramas y así también estimulo que coja fuerza por los nuevos injertos, que lo voy a injertar del mismo árbol. Lo ideal para los injertos de púa es que todavía no haya empezado a mover la púa pero esté a punto y a poder ser que el porta injertos, el pie, esté ya movido. Pero eso no siempre es posible, lo suyo es que por lo menos la púa no haya movido porque eso sí que reduce mucho las probabilidades de que pegue el injerto. Bueno, para que veáis un poco lo que es este árbol, no sé por qué tiene estas grietas, a ver, tiene pinta de que llegan a la madera. Y también está vivo ese lado. Y aquí abajo también. Bueno, no sé por qué son, quizás son del frío. A veces pasa que si mueve y luego hace mucho frío llega a grietar, aunque no ha hecho mucho frío este año. Pero bueno, pueden darse esa situación. Voy a utilizar una gubia plana de filo curvo pequeñita para hacer la incisión lateral. Y a ver cómo lo monto. Aquí va uno y el otro va aquí. Le hago un bisel largo y uno corto del otro lado. Así. Hay que llegar a atravesar un poquito la madera para que quede expuesto el cambium. Y quede, no sé qué tal, quede un contacto del cambium de la madera de porta injertos con la de la púa, la del injerto. Lo he dejado demasiado largo. Ahora le voy a reducir un poco. Y así queda. Esto en pino y en junípero pegaría bastante bien. Pero en piracantas no lo sé. Es un poco raro. Veremos cómo sale de ahí una rama. Pero bueno. Así es el injerto de púa de incisión lateral. Y el otro le voy a hacer en esta cicatriz de aquí. Y el otro le voy a hacer en esta cicatriz de aquí. Este experimento es para ver cuán viables y qué tal quedan este tipo de injertos en esta especie. O en, si lo queréis generalizar un poco, en perennes planifolias. Este tipo de injertos funcionan muy bien en juníperos y en pinos. En pinos he hecho un montón de pruebas. En juníperos menos. Pero tiene pinta de que van bastante bien. Y aquí la pega que le veo es que tiende a tirar muy para arriba. No sé si al soldar, ahora como los pinos que abren mucho más al soldar, sueldan de los dos lados, tienen más cicatriz de la parte de dentro. Entonces tiende a hinchar más y a abrir las ramas. Esta, por ejemplo, le he dejado una púa así lateral. Y de ahí debería sacar rama. Esta no. Bueno, veremos que surge todo esto. Veremos si algún día hago algo de este bonsai o de este tocón o de este tronco. Y bueno, pues ya os mostraré cuando haya alguna evolución de esto. Y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Podéis también darle al botón unirse. Salud. Y rock and roll.